Estamos de vuelta, son las 10.48 de este día miércoles y vamos a analizar a esta hora lo que ha ocurrido a nivel internacional con la tensión puesta evidentemente entre Estados Unidos y China, la tensión que se ha generado por la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Ya finalizó su visita, pero los coletazos que ha generado son importantes por la tensión entre estos dos gigantes a nivel mundial, que ha llegado incluso a que China comience una serie de ejercicios de carácter militar en esa zona. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y para eso estamos en contacto con Constanza Jorquera, analista internacional, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Gracias por el contacto, Constanza. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Constanza, bueno, para darle un poco de contexto a lo que ha ocurrido, si bien la visita de Nancy Pelosi, como decíamos, ya finalizó, más temprano revisábamos que está ahora en Corea del Sur, en el marco de esta gira por Asia, de todas maneras la tensión que levantó ha sido importante. ¿Cómo logramos dimensionar esto? Ayer fue una jornada en la que de alguna manera había cierto nerviosismo por lo que podía ocurrir tras la llegada de Pelosi a Taiwán. Efectivamente, ayer fue el momento de más tensión, diría yo, y ahora vamos a entrar a una especie de desescalada, si es que podríamos hablar de eso. Pero la visita fue muy controversial porque no había una de estas características de una alta autoridad estadounidense en 25 años. Nancy Pelosi desde siempre ha sido muy opositora al régimen chino y ha destacado en esta visita que hay una defensa y que siempre va a haber un raspaldo por parte de su delegación y por ende de Estados Unidos a las democracias frente a las autocracias. Y esto va en contra de las recomendaciones de la Casa Blanca, específicamente del presidente Biden, donde se manifestó que no era una buena idea, no es el mejor momento, considerando que Biden y Xi Jinping habían tenido una conversación telefónica extensa e importante, donde se abordaron temas de integridad territorial, soberanía, y al mismo tiempo es un contexto complicado porque tenemos el tema de la guerra en Ucrania, estamos en una situación bastante inestable y hay distintas innovaciones respecto a la conceptualización estratégica de la OTAN que se dirige también hacia Pacífico. Constanza, para ir por parte, porque hay varios temas que podemos analizar y podemos ir en más detalle, ¿en qué momento están las relaciones de Estados Unidos con China? ¿Por qué el contexto en el que se desarrolla esta visita era frágil, quizás delicado? Bueno, las relaciones entre China y Estados Unidos, respecto a Taiwán en particular, están bajo el concepto de ambigüedad estratégica. Bien, estamos en un periodo complejo debido principalmente a la tensión respecto al rol de la OTAN en el mundo, también una visión mucho más asertiva por parte de Estados Unidos y la idea del Indo-Pacífico con otras potencias que buscan esta especie de contención a China a través de un proyecto geopolítico importante, a través de distintos marcos de cooperación económica, política y por su parte China también está avanzando mucho más respecto a profundizar sus relaciones con otros actores y si bien no respaldó explícitamente a Rusia respecto a la guerra en Ucrania, su silencio también otorga que hay un apoyo implícito. Lo otro que es complejo es que en esta visita, tanto Rusia como Corea del Norte apoyaron explícitamente a Beijing respecto a sus reclamaciones y lo molesta que estaba respecto a esta visita. Entonces también se da en un barco donde todo está muy inestable, donde cualquier paso en falso o cualquier error puede generar aún más tensión porque Estados Unidos también definió a China como su rival estratégico. Sí, y en ese sentido Constanza, si es que pudiéramos proyectarnos hacia lo que venga más adelante y si tomamos además las palabras del mismo gobierno chino en orden a que esto iba a tener consecuencias, ¿qué repercusiones puede tener esto hacia el futuro? ¿Rupercusiones comerciales, políticas, diplomáticas o incluso militares? ¿Es posible proyectar ese horizonte? Bueno, respecto a acciones militares concretas, se ha hablado de operaciones militares selectivas. No olvidemos que esto también está ocurriendo en China y Taiwán están muy cerca, ¿se entiende? Entonces claramente hay una expresión de disuasión y donde se genera una tensión, sobre todo en Asia Oriental, donde confluyen las grandes potencias, está la cuestión de la península coreana. Entonces va a ser un tema que va, yo diría, a afectar las relaciones sino-estadounidenses en el mediano y largo plazo. Y tampoco hay que olvidar que estamos en pandemia todavía, en una crisis económica sistémica a nivel global. Entonces este tipo de cosas, junto con el escenario de guerra en Ucrania, van generando una mayor sensación de inestabilidad y eso por supuesto nos afecta. No olvidemos que por parte de Chile somos parte de la cuenca del Pacífico, está todo este debate del CPTP y todo ese tipo de cosas que son al final marcos geopolíticos que van confluyendo. El Indo-Pacífico, la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Made in China 2025. Entonces claramente todos estos avances y la interdependencia mutua que tienen Estados Unidos y China se va a ver resentida por esto inevitablemente, porque es una consecución de hechos que efectivamente va molestando a China y donde se cuestionan elementos que son fundamentales en su relación. O sea, al principio de una sola China no se puede romper. Y va en contra del Taiwan Relations Act del 79. Sí. Constanza, y en ese sentido, la señal que ha dado Nancy Pelosi al llegar a Taiwán, tú nos decías al comienzo que incluso Joe Biden había sido bien claro en la Casa Blanca también respecto a la inconveniencia de que se concretara. Pero ¿cómo tenemos que leer entonces lo que ha hecho Nancy Pelosi? ¿Solo como un atrevimiento personal nada más? Estamos hablando después de todo de la tercera autoridad en los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Es solo una agenda personal? ¿Hay algo más detrás de esto? ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la estrategia que Estados Unidos está desplegando en esa zona y en Taiwán en particular? Pienso que hay varios factores a nivel más personal de política interna de Estados Unidos y temas más de política exterior. Por un lado, sabemos que por la edad de Nancy Pelosi, esta podría ser su última visita o su última gran gira por Asia. También vienen los midterms en noviembre, ¿cierto? Que son elecciones fundamentales en Estados Unidos y que pueden cambiar el panorama político. Y en ese sentido es muy delicado porque la crítica más importante era que los republicanos están apoyando fervientemente a Nancy Pelosi por esta situación. Y se ve por el lado de Biden de que pese a que son miembros del mismo partido, ¿cierto? No hay una confluencia o coherencia en que ella respete los lineamientos del gobierno. Y la idea para Biden es no mostrarse como un actor débil, que ha sido bastante cuestionado desde inicios de su mandato, respecto a que no tendría como una mano firme respecto a dinámicas fundamentales de la política exterior estadounidense. Porque no olvidemos que el trumpismo tampoco está muerto. Entonces hay muchas críticas al respecto sobre su gestión y su capacidad porque también una de sus promesas de campaña era poder generar este clima para que Estados Unidos volviera a hacerse responsable como actor hegemónico del sistema internacional y garantizar estabilidad. Entonces esto también muestra inconsistencias, debilidad, temas de legitimidad que yo diría que pueden tener ciertas repercusiones a nivel de opinión pública interna y cómo se da la correlación de fuerzas en el sistema político estadounidense y también las señales para el mundo. Porque Estados Unidos ya no se ve como un actor plenamente confiable o capaz de mantener el status quo en regiones del mundo, subregiones que son tan complejas hoy en día. Sí, y no hay que olvidar que en todo este conflicto además hay otros actores muy relevantes que tienen preocupación por lo que está ocurriendo ahí en la zona, ¿no? Japón, Corea del Sur, Corea del Norte. Sí, absolutamente. Además que son actores que por supuesto son fundamentales en Asia-Pacífico, pero tampoco hay que olvidar el rol de India, la cuestión de Corea del Norte y que también se está impulsando esta idea del Indo-Pacífico que, claro, es una idea conceptual, pero también es un proyecto y que se intenta sumar a nuevos actores que no estaban en el esquema original. Se está tratando de incluir o acercar a Corea del Sur, a Nueva Zelanda y otros actores que van a ser fundamentales en esta dinámica. Yo diría que es bastante clara de contención hacia China. Bien, Constanza, te agradecemos mucho el tiempo para poder conversar sobre esto, para entender bien las dinámicas y de alguna manera también orientar hacia el futuro que es lo que va a ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias por el contacto y la conversación. Muchas gracias a ti.